Las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado y las Policías Municipales, implementarán un esquema de seguridad en la región Zamora a través de distintos ejes, en los cuales destacan la coordinación, la prevención y las labores de inteligencia. Durante una mesa de trabajo entre las citadas autoridades de seguridad y del Ayuntamiento de Zamora, se estableció que el trabajo coordinado es el punto de partida para combatir la comisión de delitos en esa demarcación y sus alrededores, tales como el homicidio y el robo de vehículos. Se acordó fortalecer los operativos interinstitucionales en las colonias, las localidades y tramos carreteros que presentan una alta incidencia delictiva en Zamora, Chichota, Tangancícuaro, Jacona y Tangamandapio, con la finalidad de evitar las mencionadas conductas ilícitas. Informo para Red 113, Javier Magaña.